tenemos la venta mañana viernes viernes día 24 de febrero en donde en fontana la dirección 8963 sierra avenue en fontana el aulequín y johnny adiós lo mejor de lo mejor tenemos paletas de herramientas tenemos la marca de igual la marca rayo y la marca de todo lo que quieras lo andas buscando ven aquí la gente decía cuando se vende por paleta aquí ya los traje mira nomás mañana los espero aquí a las 10 de la mañana hasta 3 de la tarde aquí en fontana 8963 aulequín y johnny adiós